¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en el Panteón Municipal Los Álamos y nos encontramos al responsable de control de vectores, Ángel Rivero. ¿Qué están haciendo actualmente en este panteón? Bueno, lo que pasa es que como ya estamos en el mes próximo de los muertos, entonces se está haciendo una batización. La batización se trata de voltear todo lo que acumula agua. El recipiente que acumula agua es donde brota la larva, de larva a pupa y de pupa a mosco. Entonces estamos tratando de que todo eso que existe aquí, tiralo. ¿Este evento se hace cada año? Sí, sí, cada año se hace. ¿Y siempre encuentran recipientes llenos de agua? Siempre, siempre se encuentra, bastante. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? Pues controlarlo, ponerle pastillas y tratar de controlarlo todo. ¿Esto lo lleva mucho tiempo, muchos días? No, como el panteón ya no tiene tanto florero porque es un panteón ya abandonado, entonces nada más queda lo poco que queda que recibe el agua lluvia. Y como son, a veces hay llantas de bicicleta que botan los chamacos y gente que está allá atrás, también tienen llantas de carros. ¿Ya lo han tomado como basurero? Exactamente, entonces todo eso, pues cuando llueve acumula agua y son criaderos de los moscos que transmiten dengue, paludismo. ¿Sin duda alguna hay que prevenirlos? Y sin duda alguna hay que prevenirlos. Después de la batización viene la fumigación, o sea, lo que es la nebulización, lo que es con las camionetas y todo, alrededor, para allá, que no haya ni mosco adulto ni el que va a brotar. Esto lo hacemos cada año porque se acerca el Día de Muertos y mucha gente viene a visitar aquí en el panteón a los familiares que tienen acá. Y pues hay que hacerlo. Ya estuvimos allá en los otros panteones, en los olivos y allá del municipio. Y ya está listo todo, ya se fumigó, ya se abatizó, ya está todo listo. Ya aquí también ya están terminados los muchachos, tengo 10 gentes allá atrás y están chambeando. Y también una recomendación a la población que igual en sus casas que revisen, ¿no? Claro que sí, una recomendación a toda la población que en sus casas todo lo que acumule agua, como son latas, cubetas, llantas, que ya no les sirva, que le tiren el agua o que lo pongan bajo un lugar donde no le caiga el agua lluvia para que no haya el brote del mosquito que está transmitiendo dengue. Porque tenemos mucho dengue clásico, hemorrágico, tenemos chingonguya, tenemos paludismo. Entonces todo eso lo ocasiona un mosquito. Y sin duda, como población debemos contribuir a ello para no tener a la familia enferma. Definitivamente, como población, si cooperaríamos todos, como se les comunica a la gente, pues todo saldría bien. Pero desgraciadamente, pues hay mucha gente renuente que a veces pasamos, les golpeamos y te dicen, no, tengo tiempo o no te dejan entrar simplemente, no, no puedo. Te salen con una, con X o con Y para no dejar entrar a uno. Ángel, también influye un poco la inseguridad. La gente tiene miedo a abrir la casa a cualquier persona, aunque lleves tu uniforme. Pero desafortunadamente los malandros se han vestido hasta de doctores para entrar a una casa. Eso sí, pero nosotros, toda la gente que anda con nosotros tienen un uniforme y tienen una credencial de la Secretaría de Salud. Pero como dice usted, también hay gente que se disfraza de eso. O hay gente que ha salido de nosotros, de la Secretaría de Salud, y ha utilizado ese tipo de uniforme y todo para entrar a una casa y robar. Sí, es cierto, también estamos conscientes de eso, pero pues, ahí la llevamos. Hay que contribuir. Hay que contribuir, definitivamente. Gracias Ángel por tu tiempo, gracias, gracias amigo. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ya escucharon ustedes, todo trasto con agua, póngalo de cabeza y evite que entre el dengue a su casa. Nosotros continuamos con la programación.